San Marcos capítulo 9 versículo 41 Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Sé que no debería decirlo, pero con Jesús lo que vale es la amabilidad. Y en este pasaje en particular deja bien en claro que cuando alguien le presta atención a las necesidades de los demás, él lo tiene en cuenta. Y me imagino que lo que nos hace tomarlo en serio como cristianos es ver que otros, incluso algunos que no conocen a Cristo, pueden ser más amables que nosotros. En un libro reciente que se escribió con el propósito de cuestionar la fe cristiana, el destacado ateo Richard Hopkins hace referencia a un estudio publicado por Sam Harris acerca de las tasas de criminalidad en los distintos estados americanos. Ahora bien, desde el mismo comienzo, Hopkins llega a algunas conclusiones injustificadas a partir de los datos del estudio y también pinta una imagen del cristianismo y la política que es una amplia generalización. Pero creo que igualmente vale la pena echarle un vistazo. Resulta que los estados donde los cristianos conservadores son fuertes tienen las tasas de criminalidad más altas del país. El 76% de las 25 ciudades más peligrosas de los Estados Unidos están en los estados que se identifican como conservadores cristianos. Y antes de que hagamos conclusiones, es importante comprender que Hopkins tiene sus propios preconceptos para colocar estos datos en su libro y podría estar sacando conclusiones que no corresponden a la realidad. Porque en definitiva, no hay ninguna prueba de que sean cristianos quienes cometen esos crímenes, pero igualmente nos hacen pensar. ¿No es cierto? Porque si somos verdaderamente cristianos y Jesús ha hecho un cambio en nuestra vida, ¿no deberíamos demostrarlo en nuestras vidas todos los días? Debo admitir que recuerdo muchísimas ocasiones en las que otras personas que ni siquiera son creyentes fueron muchos más amables que yo. Eso debería hacernos pensar. Al final de cuentas, la única tarea que Jesús le entregó realmente a su iglesia fue mostrarle a Cristo al mundo. Y estoy seguro de que si haces memoria y piensas en tu propia conversión, recordarás a algunas personas cuya amabilidad especial fue clave para conducirte a una relación más íntima con Dios. El día de hoy, al enfrentarte con el mundo, puedes elegir cómo lo harás. Las personas podrán verte como uno más del montón, tal vez egoísta, egocéntrico o autosuficiente, o podrás dejar tu propia marca mostrando un poco de amabilidad hacia alguien que necesite de tu ayuda o de algunas pocas palabras cariñosas. Piensa que es como si le ofrecieras un vaso de agua fresca a uno de los discípulos de Dios. Y ten la certeza de que pones una sonrisa en el rostro de Cristo, quien siempre te ofrece una luz de esperanza. Piensa que es una sonrisa en el rostro de Cristo, quien siempre te ofrece una sonrisa en el rostro de Cristo. Piensa que es una sonrisa en el rostro de Cristo.